¡Gracias por ver el video! 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 y llena, llena, y llena cada vida, y llena, y llena cada vida poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios, presencia de Dios Presencia de Dios, presencia de Dios Y llena, 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 y llena cada vida Lluyendo, lluyendo, lluyendo de Dios Llena, llena, llena de Dios Llena, llena, llena de supercos Y llena, 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 y llena cada vida Y llena, 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 y llena cada vida Poder y de Dios, poder y de Dios Poder y de Dios, poder y de Dios Poder y de Dios, poder y de Dios Llena, 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 llena Fuego, fuego, fuego está cayendo Fuego, fuego, fuego está cayendo Reciba mi hermano, reciba mi hermana Reciba mi hermano, reciba mi hermana Reciba, reciba, reciba el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Llena, llena, llena Y llena cada vida Y llena, 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 llena Y llena cada vida Y llena, 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 llena Y llena cada vida Fuego, fuego, fuego está cayendo Fuego, fuego, fuego está cayendo Fluyendo, fluyendo, fluyendo sobre tu vida Quema, 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 quema Más Más Quiena más, quiena más, quiena más, quiena más Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios Más Vás, más, más Yena, 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 Yena Más, Yena, más, más ¡Más, más, más! ¡Más, 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 más! ¡Más! 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 Gracias por ver el video.